Hola, soy MarioX00XD, estoy aquí con webcam. Hola, se verán todas mis cositas por aquí. La caja de mi gráfica por aquí y mis juegos de la X230, la PSP, la Nintendo DS por aquí, estarán, y un coche por ahí. Desde aquí estoy yo, 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 yo. Bueno, vamos a darle a una nueva aventura Die King, Kingdom Hearts, o sea, Kingdom Hearts, esconde, Final Mix. Vamos a darle a la nueva partida. Nivel medio, ni muy fácil, ni muy difícil, nivel mazada con los enemigos más fuertes y nivel principiante, con la ayuda de la tenencia. Sí, mejor. Porque no me habéis lo complicado que es este juego, ¿eh? No veáis lo complicado que es este juego. ¿Continuas? Sí. A ver, que se viene. Ah, tengo dos pantallas, una ahí y otra. Una ahí, o sea, una ahí y otra ahí, o sea, o sea, o sea. Square Enix, presenta, Kingdom Hearts, uno. Esta parte creo que la voy a tener que pausar. O sea, que ya me voy. Cuando empiece la canción tengo que pausarlo. He estado teniendo estos pensamientos extraños. preparadísimo, siempre. Like, is that this for real? No, no. Lo voy a por... Bueno, ya he vuelto. Estamos aquí y nadie me tiene que comer la intro por si cosa va algo interesante. Pero bueno, hay tanto que hacer en tan poco tiempo. Pero ve con calma, no tengas miedo. La puerta sigue cerrada. Ahora avanza. ¿Puedes? Perdón, que se me han puesto los controles de... Ahora, usa Logistics para moverte y correr. Vale, ya estoy. Pasa. El poder está en ti. Si le das forma, te dará fuerza. Elige bien. Ve para saltar. Va. El poder del guardián. Bondad para ayudar a los amigos. Un escudo cobarde que todo lo rechaza. ¿Este es el poder que buscas? La verdad es que no. O puede que sí. Ahora, el bastón del mago, seguro. El poder del hechicero. Fuerza interior. Un bastón capaz de robarte el alma. ¿Este es el poder que buscas? La verdad es que no. Este sí que no. Y... El poder del guerrero. Valentía sin igual. Una espada hecha para herir al proji. ¿Este es el poder que buscas? No. Pues la verdad es que me voy a quedar con el poder del guardián. Con el escudo cobarde que todo lo rechaza. Sí, 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 sí. Este es el poder que buscas. Sí, 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 sí. Tu camino está decidido. Ahora, ¿a qué renunciarás a cambio? Nunca suelo utilizar la magia. El poder del hechicero. Fuerza interior. Un bastón capaz de robarte el alma. Nunca suelo usar el bastón del mago. Sí. Has elegido el poder del guardián. Has renunciado al poder del hechicero. Esta es la forma que quieres elegir. Sí. Para abajo. Por abajo se ha ido. Y ahora vamos a donde... Creo que estoy encienda. Sí, estoy encienda. Has conseguido el poder de luchar. Es que esto es lo que me gusta de este. En vez de la llave de espada tiene esto. Escudito esto de mí. Muy bien, así se hace. Utiliza este poder para protegerte a ti y a otros. La barra verde indica tu vitalidad. VT. Si te quedas sin VT pasarás a la pantalla de continuación. La barra azul indica tus puntos mágicos. La magia aún es un misterio para ti. Ah. Corto un poquito el texto por la webcam. Por todo esto de la webcam. Pero los leeré. Con aquellos que van tras su poder. Tras tu poder. Ahora no me han pasado como en otros. Al derrotar al enemigo ganarás experiencia. Cuando acumulas suficiente experiencia subes de nivel. Además los enemigos suelen dejar caer objetos cuando los derrotas. Puedes apropiarte de esos objetos acercándote a ellos. Hay objetos que devuelven vitalidad. Otros que devuelven puntos mágicos, etc. Detrás de ti. Sí, lo del blanco fijo, vamos. De toda la vida. De toda la vida de Jesucristo. Vamos a tomar por cul... Es que sin corazón. Mira, sin corazón venir. O sea, quiero saber. Es que... Este... El ataque de este, tío... El ataque de este juego no me gusta tanto. O sea, lo del principio solo. Todo el juego ya es la puya. Pero al principio que tengas que luchar con el escudo no me gusta. Me gusta más luchar con la espada. Pero eso es al haberle elegido primero el poder del guardia. Pero bueno. La vida es dura, ¿eh? Y esto ya no lo voy a decir porque son todas, creo. Son tres. Y esta es... Si no recuerdo mal, no sé. Y esta tampoco. Y esta tampoco. Venga, hasta luego. Esto es un escudo de descubrimiento. Cuando me deja poder usar un comando especial. Y para observar. Cuando... Observas, aparece en ti... Cuando observar aparece en pantalla. Pulsa ahí para echar un vistazo de objeto frente a ti. Es que ya estoy jugando con... Un manio de Xbox. Creo que es de la Xbox Series S o X. Pero es parecido a la agua. No puedo abrirla. Es posible empujar las cajas grandes de madera. Algunas cajas de madera también pueden romperlas. Al romper algo pueden aparecer objetos. Puedes apropiarte los objetos atascándote a ellos. Cuando tenga blanco feo para dejarme con un bolsón de ratito. Ahí está. Voy a abrir toda la puerta. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Lo digo porque voy a poner esto. Voy a poner esto. Lo de la webcam. Voy a hacer que ocupe lo menos posible. Aunque se me vea como... Ah, sí. Yo creo. Es que del derecho queda un poquito más, ¿no? Sí. Es mejor a la izquierda. Si veo que molesta en alguna escena importante, lo quito. Vale, vamos. Vamos a nuestro siguiente camino. Espera, la puerta no se abrirá aún. Antes, cuéntame más cosas. ¿Qué es lo más importante para ti? Pulsa... Pulsa... Creo que es... Back. Para la vista en primera persona. Pulsa... El gatillo izquierdo para mirar a tu alrededor. Vuelve a pulsar... Sí, lo sé. El comando hablar está disponible. Pulsa hablar para hablar con personajes cercanos. ¿Qué es más importante para ti? La amistad. ¿Ten importante es la amistad? ¿Qué quieres ser la vida? Saber cómo es el mundo, ¿eh? ¿Qué te asusta más? ¿Qué quieres amistad? ¿Quieres conocer el mundo? ¿Temes envejecer? Tu aventura empieza medidía. Mantén tu propio ritmo hasta el final. No suena mal. Aunque bien pensado no suena mal. El día en que abrirás la puerta está a la vez lejos y cerca. Se viene. Esta es la bella durmiente. En el menú puedes ver tus objetos y los datos de los personajes. En las opciones del juego a tu gusto a gente. Sin embargo, antes los botales no es posible abrir el menú. No. ¡Bye, çünkü es en el menú de los bandazos. ¡Sí! 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 Eso seguramente será el comando de guardar. Eso seguramente será el comando de guardar. Cuando más te acerques a la luz, mayor será tu sombra. La música de esta juego es la polla. Pero no tengas miedo. Esta es bella, la que trabaja. Y no la olvides. Vamos a luchar contra este bicho de los cojones. Vamos a luchar contra este bicho. Vamos a luchar contra este bicho de los cojones. ¿Qué te has dicho de los cojones? Estoy violando. He ganado fuerza, he ganado fuerza. Ahora me quedo aquí. Y con el que no sabe la peña es que tengo un modo para campear. Y bienvenidos a Villacampero. Pero puedes ya hacer lo que vayas a hacer. Que te voy a vencer. Seguramente me des con uno de tus bichos. Pero nunca por ejemplo. Quítate esto. Quítate esto. Muérete ya más. Y la doble. Y la doble. Pero no tengas miedo. Tienes el arma más poderosa de todas. Así que no lo olvides. Tú eres el que abrirá la puerta. Vaya, una cinemática. Me cayó la boca. No te preocupes, Kairi. No te preocupes, tío maldito. Sabía que te encontraría deslizando aquí. No, esta enorme, blanca cosa me deslizó. No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo respirar. ¿Estás todavía sueñando? No fue un sueño. ¿O no fue? No sé. ¿Qué fue ese lugar? Muy bizarro. Sí, claro. Digo, Kairi. ¿Qué fue tu ciudadano de casa? ¿Sabes, donde creesas? Te dije antes. No me acuerdo. Nada de todo. Nada. ¿Tienes que volver? Bueno, estoy feliz aquí. ¿En serio? Pero, ¿sabes? No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Hay muchos mundos que están ahí. Quiero verlos todos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Hey! ¿No se olvidan de mí? Así que... Creo que soy el único que trabaja en el rato. Y eres solo tan lento como él. Así que sabes eso. Ok, vamos a terminar juntos. Te cogeré. ¿Qué? ¿Estás broma? ¡Vamos! ¡Vamos!